a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por ustedes y por, derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Para los pecados y por, derramada por los pecados, que es el Señor Jesucristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jaime, al orden episcopal, a los presbíteros y diáfonos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo, Ala, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos y juntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí empujarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los tiempos. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz a ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos penden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Señor, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Dense un saludo de paz. Amén. Amn. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Danos la paz, ¡Danos la paz, ¡Danos la paz, ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí, Señor, no soy el Hijo de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias! 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 A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el agua de nuestro hermano Ángel, con la firme esperanza de que resucitará el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Acompa las oraciones que le presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión. A sus familiares y amigos y a todos nosotros que hemos quedado en este mundo, concédenos sabernos, consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con él, junto a ti, en el gozo de tu reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unidos en oración, acompañen. Señor, esté con ustedes. Sí, con nosotros. La bendición de Dios Todoporoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden en paz, nuestra celebración ha terminado. De vos gracias a Dios. Amén. 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 En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor, la luz perdida de tu amor. La sombra de la noche se aproxima, y en ella el tentador acechará, no me dejé sol en el camino, ayúdame, ayúdame hasta llegar. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz, la luz perdida de tu amor. En tu pago toda sombra, ya tengo luz.